Estoy feliz, ustedes no se imaginan la tranquilidad que me da. Oye, estoy contenta ahora con tu nuevo cambio, se te ve muy bien, podríamos decir. ¿Me va bien? Sí, pues bien, feliz y bueno, con ropa no se le usa mucho la cintura. Pero bien, todavía llevo recién 10 días a operar, tiene que deshinchar la nariz, bajar. Pero que es súper contenta, así que esos comentarios que dijeron que no estaba feliz, estoy feliz. Señor director, no, 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 hay que ser justo. Uno, la Angie dice que solo lleva 10 días y que por eso que le falta que baje. Dos, el tiro cámara no es el mejor para que se le dé a la nariz. Yo creo que falta falta, ¿o no, Ricardo? Muy exagerado, encuentro la respinga, de verdad, no, es mucho. Si ella se siente feliz, bien por ella, pero sorry. Hagamos una votación, soy muy exagerada. A mí no me gustó. ¿A usted, Daniel Pinto? Creo que ella es hermosa como era. Pero creo que usted es hermosa igual. No, 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 jueguesela, no sea aquí tío, usted juega. Me gustaba más. Ya, o sea, no le gustó. ¿Andrés? También, me gustaba mucho más antes. Maquita. Me gustaba más. Alejandra. Más antes, de todas maneras. Ricardo. Me gustaba más. José. Yo creo que hay que esperar a que se deshinche igual. Yo creo que tampoco le favorece. No, que tampoco le favorece. No, no le favorece la nariz, me refiero el tiro cámara, está muy inclinado, entonces puede ser que... No, no, pero es que está demasiado fina la nariz, no. Está muy chiquitita. Ella tenía una nariz bastante acorde con su cara, entonces, de verdad, si tú me preguntas, yo creo que ella no necesitaba nada. Nada. Ella no necesitaba nada en su cara, ella tenía una cara muy bonita, una nariz muy normal y una nariz que, no sé, yo siento que la nariz es súper como acorde con la cara que uno tiene. Pero, Mata, ¿tú crees que le pasó lo mismo que a Romina Salazar? No, porque, ¿sabes qué? Que yo la veo una cosa... Que le cambia radicalmente la cara, no que haya que mal operado. No, 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 no. Pero no se ve nadie. Claro, le cambia, no, si no sirve mal. Pero, ¿sabes qué? Encuentra que, claro, debe costar mirarse en el espejo y asumirse que uno ha cambiado. Ella está contenta. Ella está muy feliz. A ver, yo quiero decir que ella está muy feliz. De verdad que, pero más que por la nariz, yo lo digo que está muy feliz porque dentro de lo que ella fue arrancado a declarar por el caso del chantaje y se confirmó que ella no tiene nada que ver con la filtración de las fotos y pasó incluso de ser una testigo como posible acusada a víctima. Se salvó por la nariz. O sea, cambió su estatus dentro de la investigación y por eso está muy feliz. Ahora, la nariz, yo debo confesar que la verdad es que no me gusta cuando las niñas empiezan a operarse, operarse, cuando no lo necesitan. Puedo colocar en aprieto, señor director, no sé si, yo sé que me van a agarrar, me van a empapelar a... ¿Cuándo van a darle mal del director? ¿Puedo tener un antes y un después, señor director, de cómo era? Algo, pero muy poco, muy poco. Yo debo, gracias a Nacho. ¿El popito también? Sí, pero vamos a por parte. Sí, porque me da la sensación de que cuando Angie se mira al espejo se debe mirar quieta. Creo que quieta se puede ver un poco bien, pero cuando la veis hablar y moverse se ve como rara, yo creo. Y sé que lo que me da más pena es que estas cabras, finalmente, como se juntan con puras amigas que se operan, terminan como cachando que la normalidad es otra. ¿Y cómo yo no lo he quedado? Ese es el tema, José. Ese es el tema. Es como esas viejas que tú decís, ¿cómo estas viejas no se dan cuenta que tienen la cara para la goma? Es porque se juntan con puras amigas. Exactamente. Ahora, les quiero contar... Bueno, pueden ser ciertas adicciones, pero les quiero contar que Angie hoy día fue a Rancagua con Anita, pero Anita también está en el centro de justicia porque va a interpelar una demanda en contra de Alexandra Maldonado, la ex amiga de Angie, que se ha encargado de desprestigiar, de decir que el encuentro con el mago había sido real, no solo a través de internet, en fin. Y ahí, ¿saben quién está? Nuestro Nachito Pop. Nachito, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Julita, muy buenas tardes. ¿Qué pinta? ¿Por qué? ¡Qué pinta! A ver, que está pegando muy fuerte el sol. Oiga, muchachos, nos encontramos en el centro de justicia, lugar donde Angie Alvarado presentó hace pocos instantes una querella contra Alexandra Maldonado, la chica que habló contra ella en primer plano, ocasión en que dijo que Angie había trabajado en un café con piernas, también contó que se había juntado con el mago Valdivia, entre otras cosas. Es por eso que Angie se trasladó inmediatamente, terminada la diligencia en Rancagua, para estar acá, en el centro de justicia, en compañía de su abogado Aldo Duque. Muchachos, nosotros conversamos con Angie cuando presentó esta querella. Tenemos las declaraciones en este momento. Vamos a ver. Muy bien. Anda cortando Angie. Mira, de esto, de esto sí que no puedo hablar mucho, como dijo mi abogado, hasta que la justicia haga lo que tenga que hacer, después yo voy a salir hablando. En todos los estelares, en todos los programas, voy a dar el tiempo de ir acá a explicar todo, pero por ahora dejando que, mira, imagínate, me desaparecí harto rato y todo pasó. Y así también lo voy a hacer, que pasen las cosas tranquilamente, sabiendo que yo no tengo nada que ver. A mí si algún momento Alexandra hubiese parado de decirlo, dicho. De esa señorita no voy a hablar. No voy a hablar porque no quiero, porque no puedo, porque no vamos a tener que ver las caracas. ¿Qué es lo que te gustaría para ella, Angie, en forma más interna, por así decirlo? Ay, ya, mira, me están apurando. Pero, que no pida piedad porque está recientaría, que no manda mensajes ridículos. Ahí estaban las declaraciones, enojadas. Fuertes declaraciones. Pero dicen que la que más enojada estaba con este tema, especialmente con Alexandra Maldonado, era su madre, Anita. Efectivamente, Julita, recordar que estas diligencias se realizaron inmediatamente después de la de Rancagua. Ellas estuvieron en Rancagua a las diez y media, se trasladaron a este lugar. Anita, a la salida, lo dijo todo. Veamos qué dijo Anita. Sí, esto recién empieza. Yo quiero que empiecen a rodar las cabezas que corresponden. ¿Sabes qué? Ya se hicieron mierda, dije yo a mi hija, harto tiempo. Ahora que empiecen a caer. Ahí está, Anita, enojadísima. Sí, es que muy molesta. Expliquemos un poco el contexto donde aparece esta señorita Alexandra Maldonado en primer plano, hablando en contra de Angie. Ellas eran amigas, claramente hoy día no lo son. Ella asegura que lo que pasó entre Angie y el mago no fue solo un flirteo y escena hot a través de Messenger, sino más bien Carnal. Habla de que incluso trabajó en un café con piernas en una época que estuvo enojada con Anita. Y estos, todos los antecedentes que entregó Alexandra hicieron que Anita se molestara bastante, Alejandra. Y yo creo que lo que más le molestó es que en el fondo como que daba a entender que esto de sacar pantallazos de las conversaciones hot con futbolistas era como un modo super Andy casi de Angie. Y que eran balas. Exactamente, que eran más futbolistas, un bailarín, que habría sido el fotrocabrera, ¿no es cierto? Y que efectivamente él dijo que nunca a otros cercanos le ha dicho que no fue, que no es real eso de que él chateara con Angie. Entonces, te das cuenta, aquí de verdad hay un tema que yo creo que está bien que le pusieran esta demanda a Alexandra. Yo entiendo que va más por el lado de cuando ella dice que fue amante casi del Mago Valdivia. Eso es lo que más le molesta. Eso es lo que, sin ninguna prueba. Porque dijo, yo lo vi, yo le sentí el olor al perfume de él. Y que llegaba con el dulce del motel y que todas esas cosas. Te lo fui a preguntar el olor del Mago. Pero que no hay prueba, obvio. Claro que huele al Mago.